...empezamos el módulo 5, para no ir con más retraso... ...que lleva por título... ...rehabilitación del cuerpo y del alma... ...lo modela José Carlos Ijeño... ...él es médico... ...del Hospital de San Juan de Dios de Córdoba... ...y este módulo está patrocinado por Hill Room... ...cuando quieras. Bueno, buenas tardes... ...¿qué tal? Lo de humanizando los cuidados intensivos... ...lo de intensivo viene por la vorágine esta... ...tremenda... ...uf, uf... ...que bien ha venido lo de la música, ¿verdad? Bueno. A continuación vamos a... ...comenzar con... ...el módulo 5... ...rehabilitación del cuerpo y del alma. En este módulo... ...vamos a contar con... ...la grandísima presencia de... ...tres ponentes muy especiales... ...tres ponentes que... ...que cuidan de las personas... ...o bien del cuerpo, o bien del alma... ...pero que dedican su vida... ...o bien... ...por hobby... ...o bien porque... ...lo llevan en la sangre... ...o bien porque es su profesión... ...o por todos juntos... ...dedican su vida a esto, ¿no? La primera ponente... ...va a ser Macarena Galvez Ferrer... ...psicóloga... ...del proyecto UCI... ...ahora os contaré algo de ella... ...ahora después... ...ella va a hablar de la figura del psicólogo... ...en las UCI... ...la segunda persona es... ...José Enrique González... ...del proyecto Curere... ...ahí está en una foto corriendo... ...porque dice que... ...que la vida... ...es una verdadera carrera de fondo... ...él me pidió que pusiera esta fotografía... ...y va a hablar del poder curativo de la palabra... ...y después os contaré algo de él... ...y por último hablará... ...Ricardo Miguel Rodríguez Gómez... ...que es fisioterapeuta... ...cuida de los cuerpos... ...y va a hablar de la movilización precoz... ...bien... ...en cuanto a Macarena... ...que va a ser la primera persona en intervenir... ...es doctora en psicología... ...máster en psicología clínica y de la salud... ...y máster en salud laboral... ...Macarena ha dedicado gran parte de su carrera profesional... ...al cuidado del cuidador desde el ámbito técnico... ...la docencia, la investigación, la clínica... ...todo eso ha formado parte de su vida... ...ha formado... ...por ejemplo parte del equipo de estrés y salud... ...de la Universidad Autónoma de Madrid... ...del plan de atención integral al profesional sanitario... ...enfermo de la Consejería de Sanidad... ...de la Comunidad de Madrid... ...o como profesora en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo... ...o sea que de esto sabe un rato... ...y sin embargo su título preferido... ...que a ella le gusta es... ...la loquera de la bendita locura UCI... ...ya la conocéis todos... ...y bueno, Macarena cuando quieras... ...de la palabra... ...se me oye... ...sí... ...yo bajo porque ahí en el púlpito... ...no me voy a sentir a gustito... ...ah y el mando please... ...no, cuando Gaby me pidió que hiciera esta presentación... ...el papel, la figura del psicólogo en las UCIs... ...lo primero que pensé es... ...vaya marrón... ...primera vez en mi vida... ...que voy a hablar en unas jornadas o en un congreso... ...de algo que no existe... ...o es anecdótico... ...me duró dos segundos... ...porque luego dije... ...por eso... ...precisamente por eso... ...así que vamos a ver si consigo transmitiros... ...la ilusión que esto a mí me hace... ...esta es la situación actual... ...en las UCIs no pasa nada que no pase en el resto de España... ...no llegamos a cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes... ...en el resto de Europa son 18... ...en algunos países no ricos 70... ...y nosotros esto es lo que tenemos... ...las últimas plazas PIR convocadas... ...pues eran 135 plazas para toda España... ...para todos los servicios sanitarios... ...de todo el ámbito público español... ...tenemos casi todos los psicólogos centrados en salud mental... ...seguimos con esta dicotomía... ...la salud no la vemos como un continuo... ...la vemos como un proceso de salud o enfermedad... ...también en la salud mental... ...y tenemos el estigma pegado a la salud mental... ...siempre buscamos un culpable... ...o es la familia o es el paciente... ...siempre hay un culpable... ...con lo cual es un temita que no nos gusta demasiado... ...además hay un escaso reconocimiento de la administración... ...con el tema de los grados... ...en el 2012 ya tenía que estar resuelto el grado de psicología... ...y todavía a día de hoy no está resuelto... ...y los psicólogos tenemos una enorme culpa y responsabilidad... ...de no haber sabido difundir adecuadamente nuestra profesión... ...y así nos va... ...es una de las profesiones con mayor intrusismo dentro de la sociedad... ...y se ve luego cada resultado de eso bastante iatrogénico... ...entonces este es el punto de partida... ...pero eso no significa que no podamos hacer nada... ...y en el contexto de la enfermedad crítica es especialmente importante... ...porque encontramos una situación en la cual una persona llega... ...a un mundo inhóspito... ...un mundo en el cual los factores físicos son amenazantes... ...el ruido, el olor, el espacio físico... ...las sensaciones son todas de amenaza, de miedo... ...a nivel cultural es como entrar en un mundo aparte... ...porque los valores, las normas no escritas que compartís... ...el personal sanitario que ahí estáis... ...para el paciente o la familia que entra es algo totalmente desconocido... ...no sabe qué es lo correcto o lo incorrecto... ...e incluso se encuentra con un idioma que no conoce... ...aunque se hable en su mismo lenguaje, ¿no? Estas situaciones se unen a lo que llevamos cada uno de nosotros... ...todos y cada uno de nosotros llevamos nuestra mochilita... ...porquería y en esa mochilita llevamos nuestra historia de vida... ...nuestros factores de vulnerabilidad, nuestros estilos de apego... ...y esos a veces nos pueden poner determinadas zancadillas... ...en superar distintos retos o distintas situaciones estresantes... ...como puede ser estar ingresado en un aucio. Además de ello, socialmente, el rol de enfermo implica dejarse hacer... ...es decir, hay una situación de dependencia... ...desde que entras por la puerta del hospital, no ya de la UCI. En estas circunstancias, pensar que emocionalmente esto no nos va a afectar... ...es absolutamente utópico. Podemos ver los efectos de la UCI en los pacientes... ...pero yo creo que mejor oír las palabras de un paciente. Tengo el permiso de Pepa, que luego verá este vídeo... ...y quería escuchar sus palabras leídas. Antes de la UCI, una bolsa transparente sobre mi rostro... ...gente entrando en la habitación, mi médico de planta en el umbral de la puerta... ...mi cama a punto de salir por allí. Ha bajado tu oxígeno en sangre, tenemos que trasladarte. Alargo el brazo intentando coger su mano. Tengo miedo. ¿Tienes alergia a algo? ¿Tengo alergia a algo? Creo que no. Agito la cabeza asustada. Tengo miedo. Vamos a dormirte, voz de hombre. No, no quiero, tengo miedo. Me está pasando algo muy grave. No puedo hacerle esto a mis padres. ¿Y si no vuelvo a respirar? ¿Y si no me despierto? Durante la UCI, abro los ojos. Está oscuro. Veo mi pecho desnudo. Estoy acostada de lado. Alzo la vista y veo a un chico joven vestido de verde. Me sostiene por los hombros. ¡Qué vergüenza! Mis ojos se cierran. ¡Qué vergüenza! Se van, miro la máquina. Tiene una pantalla donde aparecen números y gráficos. Me han conectado a ella. Entra una chica. Se dirige al bota y rosa, lo quita, lo vuelve a colocar. Ahí es donde está lo malo que la máquina está encontrando en mi cuerpo. Los bichos. Ella se va. Miro la máquina, miro la pantalla. Hay un contador. Va subiendo. Ese es el número de bichos encontrado en mi cuerpo. La cifra sube. 62, 63. No parece que funcione bien. Post-UCI. Una de las cosas que más te duelen es que la gente, incluso los que más te quieren, no te entienden. Siento que estoy metida en un bucle del que no puedo salir. Estas son las emociones antes, durante y después de la UCI de una persona. Pero es que al salir no se solucionan. Sabemos que hay un 50% de alteraciones emocionales. No hablamos de trastornos. Pero si es que hablamos de trastornos, también tenemos mucho que decir. Hay síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. El riesgo de trastorno de estrés postraumático es muy alto. Y el síndrome post-UCI. Aquí hay gente que ha hablado ya de ello y sabemos que es considerable el riesgo. Aparte de alteración en funciones ejecutivas, deterioro de memoria, dificultad de concentración, de sueño, etc. Y no solo él. La familia pasa de estar en el comedor de casa a la sala de espera. Y también ellos tienen importantes cambios. Los roles habituales de su día a día, de su vida cotidiana, se convierten de repente en algo centrado en la enfermedad y en el sufrimiento. Hay algunos autores que dicen que incluso la familia también sufre un síndrome de estrés postraumático familiar. Con alteración absoluta de la calidad de vida. ¿Qué os voy a decir de los profesionales? Los riesgos psicosociales del trabajo en los profesionales de UCI, todos los estudios nos dicen que están muy elevados. Y que sufren unas condiciones de trabajo a nivel organizacional que están en los desencadenantes de esos riesgos psicosociales. Con lo cual hay que atender a estos factores de forma clara. Los trabajadores sanitarios en general y los profesionales de UCI en particular, tienen que trabajar muchas veces con condiciones muy poco adecuadas. Con ratios muy poco adecuados, con dificultades de trabajo importantes y con una carga emocional que también se une a su propia mochila. No somos tan distintos ni de los familiares ni de los pacientes. Al final la UCI es un laboratorio de emociones y los psicólogos nos dedicamos a esto, a las emociones, aunque no haya psicólogos en la UCI. Tenemos evidencia científica de cómo se debería intervenir en una UCI y tenemos evidencia científica de que si se hace, hay efectos beneficiosos a corto y a largo plazo. Bueno, ¿soñamos? ¿Cómo podríamos intervenir desde un punto de vista psicológico en una UCI? Los sueños hay que perseguirlos, ¿no dicen eso? Pues vamos a ver qué podríamos hacer. He buscado una definición de psicología y todas eran tan feas, tan académicas, tan rígidas y mira por dónde en un librito del 1800 y pico que vino de La Habana con algún antiguo familiar, encontré esta. Es la ciencia que trata de la naturaleza, atributos, propiedades y operaciones del alma humana. El alma es el principio originario de la vida en un ser organizado. Es el ser que en nosotros siente, conoce y quiere. ¡Buah! Esta sí que me gusta, porque va directamente al lema del proyecto UCI. Yo creo que todos vosotros habéis sentido estas cosas en alguna ocasión. ¿Sabéis cuál es el órgano del cuerpo humano que delimita al ser humano, a la persona y a su psiquismo? ¿Cuál es el órgano del cuerpo humano? ¿El cerebro? No. La piel, el órgano más grande que tenemos. No me digáis que vosotros no habéis sentido alguna vez el corazón roto porque habíais sufrido una enorme decepción, una enorme desilusión. O no habéis sentido un enorme nudo en el estómago ante una situación de miedo, de angustia, de ansiedad. O no habéis sentido un enorme dolor de cabeza o que la cabeza os explotaba ante una decisión difícil o una circunstancia que rumiaba y si no sabíais por dónde salir. O un enorme peso sobre los hombros. Y nada de esto se puede ver ni en un electro, ni en una endoscopia, ni en un TAC, ni en una radiografía. Y todos sabéis que existe. No podemos pensar que alguien que está ingresado en una UCI con toda su homeostasis desequilibrada, que es lo que vosotros intentáis conseguir dentro de la UCI, no va a tener tan bien alterado su psiquismo, que está en todo nuestro organismo, no solo en el cerebro. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues no podemos seguir otro esquema que no sea el del proyecto UCI con sus líneas de intervención centradas en el paciente, en la familia, en el profesional y en los espacios. Desde la psicología ambiental también se puede colaborar con los interioristas y centrarse en los espacios. Hay varios momentos, como hemos visto y como nos decía Pepa, en los cuales puede intervenirse y es necesario intervenir. Pre-ingreso en UCI, cuando es posible, habrá veces que sea imposible porque la urgencia no lo permita. UCI y post-UCI, pero lo más importante siempre desde una perspectiva interdisciplinar. No multidisciplinar, muchas profesiones, cada una lo suyo. Interdisciplinar, distintas profesiones, cada uno con su herramienta, todos con un objetivo común. Desde ese punto de vista, a la hora de intervenir sobre el paciente, me parece clave la recogida de la historia, de la narrativa de la persona. Y eso es importante hacerlo antes. Si os acordáis de lo que decía Pepa, estaba absolutamente preocupada por qué pasaría con sus padres, que eran bastante mayores, si ella no se despertaba de la sedación. ¿Podéis imaginar en qué estado emocional entró en sedación? El momento previo es importante. El proceso durante la UCI, la colaboración, por ejemplo, con las enfermeras en la orientación de espacio temporal, me parece clave. Pero también en la integración de la persona. La persona se queda hecha un puzzle con todas las piezas desmembradas. E intentar integrar esa personalidad es un trabajo que el psicólogo puede hacer muy bien. Pos-UCI, la colaboración con los equipos de pos-UCI es absolutamente necesaria para la detección temprana y para la intervención, si fuera necesario, en el estrés postraumático. Con la familia, por supuesto, también puede ser un nexo de comunicación con el personal sanitario y puede ser un acompañamiento en la regulación emocional de la familia. Los profesionales necesitan ser cuidados porque son los agentes de humanización y no podemos pedir que haya humanización si no se les cuida a ellos. Con lo cual, hay una intervención primaria en esos factores organizacionales que sabemos que son desencadenantes de sus riesgos psicosociales. Hay una prevención secundaria dando herramientas, las human tools que llamamos, entrenando en resiliencia, en prevención del burnout, en todas esas cosas que van a llenar vuestra caja de herramientas para afrontar el día a día. Y una intervención en situaciones en crisis y cuando la salud mental también se desequilibra porque como seres humanos esto es algo que nos pasa a todos. Tenemos la metodología, nos han entrenado en manejar la tristeza, la angustia, la ansiedad, la depresión y tenemos los métodos y los modelos teóricos que nos ayudan a eso. Pero también podemos manejar las fortalezas. La psicología positiva nos ha enseñado ahora muchas herramientas en las cuales manejar las fortalezas, siempre atendiendo primero a lo otro porque con esto hay que tener cuidado. Hay muchas intervenciones positivas que se olvidan de atender primero a la herida emocional. Es decir, tenemos el cómo, el cuándo, el para qué y el por qué con un fundamento científico para ello. Y los profesionales están en casa en paro. Pero nos falta ponernos en marcha para ello. No olvidéis nunca que una persona que ha pasado por una UCI o una familia que ha pasado por una UCI siente que en su vida hay un antes y un después. Hay una herida y las heridas emocionales son exactamente iguales que las heridas físicas. Podemos vivir con una cicatriz pero no podemos vivir con una herida abierta que se infecta y es peligroso. Las heridas emocionales hay que cerrarlas. Y luego quedarán cicatrices y sentiremos que hay un antes y un después. Yo creo que esto se vio clarísimo en la mesa de pacientes. Y puede haber una reconstrucción de la vida donde no se va a olvidar nada de lo vivido, donde el dolor estará presente, pero donde habrá un afrontamiento y una evolución posterior. Estamos en Galicia y no he podido por menos que echar mano de uno de mis poetas preferidos, poetisa, de mis músicos preferidos y de mis cantantes preferidos para que no se nos olvide esto. La gente que pasa por la UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida acompañado de una negra sombra. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. La UCI no tiene por qué pasar el resto de su vida. el cómo tenemos la evidencia científica y quizás cada uno de nosotros puede aportar luz a esto si todos empezamos a pelearlo, porque cuando una idea como la de la humanización llega, llega para quedarse. Nada más. Muchas gracias a todos. José Enrique González, cuando quieras vas preparando. Vamos a ver, José Enrique, con su amigo y socio Juan, formar un proyecto muy bonito que se trata de intentar ayudar con la palabra, un proyecto curere, que es lo que os va a contar. La vida profesional de José Enrique estuvo vinculada desde hace más de 30 años con la gestión y dirección comercial en importantes empresas de servicios. No es profesional de la sanidad, pero resulta que cuando era muy joven su vida quedó marcada porque a su padre le diagnosticaron una enfermedad grave y en un mes falleció. Y eso lo marcó. Y, bueno, hablando con él un poco sobre de dónde venía todo esto, pues me contó eso, que siempre pensó en que quería ayudar a alguien. El día sabe que… en menos de un mes se quedó huérfano. Y él sabe que cuando sea el momento su vida irá por el camino. En ese momento se dio cuenta que su vida algún día iría por el camino de intentar ayudar a las personas. Personas que viven ante la adversidad de la salud. Y hace cuatro años se puso a crear curere, palabras que curan, con Juan Osoro, que es su compañero y cofundador. Hace cuatro años hubo, pues, algo que le pasó a una persona que nos cogió, que puso en boga lo de la H, tuvo una crisis personal y profesional, que casi lo retira de la medicina y menos mal que en vez de retirarse de la medicina cambió el mundo. Y José Enrique tiene un proyecto que también va a intentar cambiar el mundo, un proyecto que ha sido reconocido y que os va a contar y que seguro que os va a gustar mucho. Muchas gracias. Con la edad que tengo, soy sensible y he tenido una etapa muy sensible. Me dices tal y... Así que, bueno, antes que nada... ¿Me oís bien? Tengo la voz un poco baja. A ver si... Perdonad, eh. Dame un poco de tu voz, hija. Porque, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias a Gaby, lógicamente, gracias a todo el equipo de bendita locura del proyecto UCI. Tuvimos la suerte de llegar el viernes, conocerlos y es una pasada, es genial. Y sobre todo que hayan contado con Curere para que nos incluyan dentro de esto que están haciendo y lo que se está haciendo que es humanizar, ¿no? Pues quiero, antes que nada, pediros... Sí, sí, sí. Si esto lo llevo yo en la tarde hoy... No, pediros disculpas antes que nada porque en la presentación hay un estilo de letra que era mistral y el ordenador no lo tiene. Entonces vais a ver que, bueno, hay unas letras que salen un poco desconfiguradas, etcétera, etcétera, así que pediros disculpas. Pues eso, lo que decía don José, dos chavalinos, ya veis, Juan y Juan Osoro y yo, como decimos en Asturias, después de viejos, gaiteros, y venga, nos pusimos en marcha porque yo creo que no hay edad para... la vida te va llevando por un camino y cuando la vida te dice es el momento, por diferentes situaciones que pasan, pues aunque seas joven, mayor o tengas la edad que tengas, para ser solidario social, adelante, siempre hay un momento, así que genial y si alguien tiene esas ideas, para adelante con ellas. Nosotros empezamos hace cuatro años aproximadamente con este proyecto y, bueno, pues Juan Osoro, que está ahí sentado, mi compi, te dan una amistad con él desde hace más de 30 años, nos unen inquietudes sociales, lógicamente, y también historias personales, y nos pusimos en marcha, pues un tobogán de sensaciones, ¿no? Difícil ser social en España, hoy por hoy, y sacar proyectos sociales es muy complicado, pero, como decimos nosotros, hay cosas bastante más complicadas que lo nuestro, ¿no? Y sobre todo, pues las personas que viven en la adversidad de la salud, ¿no? Ellos son verdaderamente los protagonistas. Nosotros no hubiéramos llegado a ningún sitio, no hubiéramos llegado hasta aquí, ni hubiéramos cumplido, perdón, las fases hasta ahora, si no tenemos un equipo detrás, un equipo que nos respalda. Os lo pongo en diferentes colores porque son diferentes departamentos, tenemos, lógicamente, asesoramiento médico, como decimos nosotros, asesoramiento en emociones, tenemos pacientes, tenemos programación, etcétera, etcétera, bueno, pusimos una serie de personas nada más, que son las que más trabajan con nosotros y, lógicamente, por detrás hay más. ¿Quién conoce a Cúrere de aquí? ¡Hala, hala, hala! Y nos da vergüenza, no lo conocéis nadie. Bueno, es broma, estamos aquí para que lo conozcáis, creo que merece la pena, no porque lo hagamos hecho Juan o yo y todo el equipo, no, que va, es que es algo que es para todos y creo que, bueno, que hay que apoyar este proyecto. Voy a daros una pista de lo que es Cúrere, perdón. ¡Gracias! 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 Son las personas que salen al vídeo, la mayoría de ellos son los primeros testimonios que hubo en Cúrere, son amigos, están pasando una enfermedad, y bueno, el primer día que lo dijimos, venga, esto hace ya dos años, vamos a hacer el vídeo, estaban encantados, y ahí, bueno, pues nos ayudaron, y ahí salió el primer vídeo, que es el que figura en la plataforma, que luego os explico. Esta chica no se llama Cáncer, que es lo que queremos explicar. Esta chica se llama Ana. Y llevamos escuchando estos tres días, como hoy, estos dos días, perdonad, la palabra personas, fundamental, y son los protagonistas, y son los que tenemos que ponernos siempre, por delante de la enfermedad. Y en Cúrere, es lo que intentamos desde que nacimos. Las personas, como bien sabéis, y también se dijo en el Congreso estos días, pues necesitamos compartir emociones, y sobre todo aprender de experiencias y vivencias de otras personas que están viviendo esta misma situación, una situación similar. y esto, como sabéis, en muchas ocasiones, se hace en forma de testimonios. Cúrere no inventó nada. Cúrere no inventó nada. Lo que sí nos dimos cuenta es de una necesidad clara que había. Testimonios que ahora podéis encontrarlos en organizaciones de pacientes, en alguna asociación, tiene dos testimonios, en su blog de un paciente tiene otro testimonio, etcétera, etcétera. Pero, como bien sabéis, Internet es amplísimo. Es decir, ¿dónde vais a encontrar esos testimonios? ¿Cómo los podéis localizar? Estáis entrando a diferentes webs, hay otros testimonios que la gente lo escribe porque necesita escribir y explicar lo que está viviendo y también para ayudar a otras personas, y al final ese testimonio queda perdido en una página que a lo mejor tiene tres o cuatro visitas nada más. Vimos una necesidad clara que había que solucionar inmediatamente y nos pusimos en marcha y creamos la asociación Cúrere Palabras que cura. Lo que hace Cúrere Palabras que cura es crear una plataforma que es curere.org que es una plataforma social, gratuita, sin ánimo de lucro, de ámbito internacional y totalmente colaborativa. ¿Y qué hacemos en Cúrere? Pues que personas, ya seamos pacientes, entornos cercanos, familiares que cuidan, tengamos un referente. ¿Un referente para qué? Pues para compartir, para encontrar testimonios de superación en todo tipo de dolencias, anomalías genéticas, discapacidades, incapacidades. Lo que hacemos es aglutinar y entre todos colaborar para que estos testimonios lleguen al mayor número posible de personas. Os decíamos antes del equipo, nos lo quisimos traer a la maleta pero no pudo ser. El doctor David Calvo colaboró con nosotros desde el inicio, es médico radiólogo de Luca, profesor de la universidad, es coache ejecutivo especialista en cáncer y asesor técnico de curere. Entonces, como no podía venir, le dijimos David, danos tres minutos y cuéntanos cosas. Hola a todos. Solemos creer que las palabras, el lenguaje, tan solo describe la realidad. Sin embargo, hoy sabemos que el lenguaje no solo describe, sino que construye nuestra realidad, nuestra forma de interpretar el mundo. Y por lo tanto, podemos utilizar las palabras como medio para influirnos positivamente en la forma en que interpretamos tanto lo que nos ocurre como las emociones que eso nos genera. Curere es una plataforma de testimonios, pero testimonios en positivo. Y además, testimonios en positivo de personas que son como tú, pero que ya han llegado a aceptar y transcriben su interpretación de la realidad en positivo. Por lo tanto, esto puede ser una guía, un mapa en un territorio estil que te puede ser de mucha ayuda. De mucha ayuda para valorar tu esfuerzo y ante todo para validar, para comprender y para que sientas el consuelo emocional que tan importante es en las circunstancias que estás viviendo. Las palabras son también mensajeros emocionales. Te están dando píldoras sobre guías para identificar tus emociones. ya que son las llaves que pueden permitir abrir la siguiente fase emocional que necesitas ir atravesando hasta llegar a la aceptación de la situación. En esto, sin duda, un profesional de la escucha como su coach puede ayudarte de una forma muy importante a que ese proceso pueda ser lo más fácil posible para ti. Además, la plataforma Curere te permite compartirlo, te permite satisfacer. una de las necesidades más elevadas del ser humano que es la trascendencia. Una vez que algo ha sido difícil y lo has logrado, puedes compartirlo con los demás precisamente para facilitar en otras personas que supere, al igual que tú, esas fases y lleguen a aceptar la situación para que puedan así seguir desarrollándose como personas. Pertenecer así a una cadena de personas que desde la compasión y el respeto por el dolor ajeno quieren compartir su propia experiencia y así engrandecer un poco entre todos lo que en una situación limitante como puede ser una enfermedad podamos encontrar cuáles son los aspectos positivos de la situación y con ello, a través de las palabras, conseguir reenfocar en positivo lo que sin duda también existe en tu realidad. Porque el dolor de hoy puede ser la fortaleza del mañana y esto puede motivarte a preguntarte ¿qué puedo hacer hoy para mejorar mi situación? Esa es la pregunta que puedes contestarte y en esa pregunta te pueden motivar los testimonios de Curere para que tú mismo encuentres cuál es tu mejor versión para afrontar esta situación. Así que desde mi parte muchísimas gracias Pepe y Juan por tan magnífica labor que hacéis y por querer compartirlo con los demás desde el respeto y desde la profesionalidad con la que siempre trabajáis. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Bueno, este es nuestro David. Hay palabras que curan y Curere son palabras que curan como las que os va a contar Arantxa. Sí, sí funciona. Palabras que curan ya lo creo que hay palabras que curan aunque también hay algunas que te destrozan te hacen mucho daño. Infarto cerebral eso es lo que me dijeron a mí nada más salir de la resonancia la primera vez que tuve un brote yo comencé a notar como mi brazo estaba yo lo llamaba encorchado el brazo tenía un cosquillo un hormigueo perdí mucha fuerza y a la hora de caminar notaba que me fallaba la pierna derecha y fue sobre todo al decir papá cuando vi que que no podía vocalizar bien y fuimos a urgencias me dijeron que no pasaba nada y a la semana siguiente que yo seguía con la misma sensación y el mismo malestar al hacerme una resonancia es cuando me dijeron nada más salir del tubo que había sufrido un infarto cerebral por supuesto me vine abajo pero ya no me dolía lo que me pasara a mí realmente lo que a mí me hacía daño era ver como los que estaban a mi lado mis padres mi familia se vinieron abajo como en una semana mis padres yo les vi que les salían canas les salían canas y es cuando dije eso no puede ser entonces saqué fuerzas de donde yo creo que no las tenía y me vine arriba salí del hospital la rehabilitación y me recuperé completamente y así pasaron diez años diez años en los que la enfermedad ha estado completamente parada en diciembre de 2014 cuando mi niño contaba con seis meses e hice volví a notar en esta ocasión fue la pierna izquierda volví a notar que algo estaba mal y las palabras que duelen Arantxa tienes esclerosis múltiple y el problema es que empecé a darme cuenta que me había cambiado el humor que no era fácil estar a mi lado depresión y yo tenía un hijo un bebé tenía un bebé con seis meses y tenía que salir adelante como fuera así que su sonrisa el verlos balbucear su cariño eso fue lo que me dio la fuerza y me hizo que mi cabeza hiciera así dijo tú no te vas a venir abajo niña tú no puedes venirte abajo tu vida es maravillosa tienes una familia preciosa tienes la comprensión de los tuyos te ayudan tienes que seguir adelante por tu hijo y sobre todo por ti así que así lo hice porque teniendo esclerosis múltiple se puede ser feliz y se puede vivir y se pueden hacer muchísimas cosas a lo mejor más despacio a lo mejor en mi caso que mi problema es la marcha me ayudo de bastón pero soy feliz hago cosas nada me frena la esclerosis múltiple no me frena y y tengo palabras que curan ya lo creo que hay palabras que curan como por ejemplo necesito ayuda y que los que estén aturados te ayuden no debes de tener miedo a pedir ayuda tanto psicológica como física como un abrazo como cariño como ¿sabes cuáles han sido las palabras que a mí me han curado? estas estas son las palabras que a mí me han curado estas son las palabras que hacen que yo me levante por la mañana todos los días sabiendo que soy fuerte y que puedo con esta enfermedad tantas cosas por las que ser feliz tenemos vida ¿qué más queremos? tenemos vida y tenemos que aprovechar cada segundo gracias a los que hacéis posible que nuestra vida sea más fácil gracias Tengo poco tiempo ¿no José? vale voy a ir más rápido os vamos a explicar que es ya sabéis un poco todo lo que estamos haciendo ¿cómo es la plataforma? voy a ir rapidísimo entráis en curere.org con K siempre y lo que vais a encontrar son testimonios muchos testimonios de diferentes dolencias desde pacientes entorno cercano familiares que cuidan todos los testimonios tienen una tarjeta de presentación personalizada como veis podéis cuando se entra a curere se puede seleccionar la dolencia si se quiere ver un tipo de testimonio que venga de una dolencia determinada o solamente filtrado por pacientes o filtrado por familiares que cuidan o verlos todos una vez que entráis que entráis a la tarjeta de presentación pues ya entráis a formatos todos iguales porque no queremos diferenciar los testimonios porque lo importante es lo que las palabras que tienen las imágenes etcétera con lo cual los diseños son siempre iguales y tan fácil como eso voy un poco rápido las personas como como sabéis las personas la conoces las personas y los testimonios son únicos y nosotros desde nuestros recursos y nuestro respeto absoluto lo que intentamos es darles su imagen darles una imagen que esta imagen pues sea compartida en las redes sociales por ejemplo Twitter Teresa Peralta me imagino que también la conocéis entonces es lo que hacemos cogemos los testimonios los personalizamos y les damos visibilidad para que lleguen a mucha gente en Twitter por ejemplo en Facebook esta chica por ejemplo Ana es compañera nuestra le diagnosticaron un cáncer de pecho ya va todo genial y un día me llama y me dice Pepe que soy curere y digo ya lo soy que eres curere y dice ya no que voy a escribir el testimonio ya porque tengo cáncer entonces bueno ahora está genial y es un ejemplo genial para curere ¿sabéis qué es esto? y voy más rápido perdonad esto es ¿conocéis Riva de Sella? pues esto es esto es una locura bueno ya corté trozo porque aquí hay hay muchísimas piraguas ¿no? pero realmente esto lo que es salió desconfigurado es competición es una competición ven tú quítate yo que espera que salgo yo la foto y curere no entra en ese juego curere no lo hace para competir con nada con nadie ninguna organización ni escuelas de pacientes etcétera etcétera estamos para colaborar al 100% y esa es nuestra forma de trabajo durante todo este llevamos como os decíamos cuatro años pero es a finales de julio del 2014 ¿no? ojo 16 no es no doy una idea 16 cuando realmente curere sale en internet ¿no? y lo que hicimos fue trabajar durante todo este tiempo picando la puerta y dando a conocer a curere pues a instituciones y organizaciones trabajan con nosotros Asturias la escuela de pacientes bueno perdonad la escuela de pacientes del Principado de Asturias junto a Andalucía y estamos ya en conversaciones con Madrid País Vasco pacientes expertos de Cataluña escuela de salud que os sonará y lo que hacemos es colaborar seguimos colaborando y por ejemplo cuando hacemos unas jornadas por ejemplo Luis es monitor de la escuela de pacientes de Asturias y lo que hacemos es ir de la mano con las organizaciones que colaboramos porque creo que y entendemos que tiene que ser así curere lo que lleva y realmente que interesa es el testimonio y lo que hacen las personas es eso contar su testimonio acuerdos que ya tenemos firmados con organizaciones de pacientes a nivel nacional bueno pues los veis ahí Fundación Española de Corazón Aspaín la Federación de Discapacitados Gepac bueno hay muchas son más o menos entre todas unas 300 aproximadamente sigo ¿qué hacemos? pues por ejemplo una de las cosas que hacemos importantes es lo que veis ahí cedemos nosotros todos los testimonios que hay en curere están a disposición de las organizaciones de pacientes siempre lógicamente para no comercializar ¿no? aquí no se comercializa nada entonces lo que hacemos es por ejemplo la Fundación Española de Corazón les incluimos todos los testimonios que hay en curere de las enfermedades de las dolencias que ellos quieran filtrar ¿vale? voy ya os digo acuerdos plataformas con Foro Español de Pacientes y con Alianza de Pacientes firmaremos a lo largo del mes de junio con alguna de pacientes emergen que la conoceréis con Somos Pacientes Supercuidadores que tienen ahora un premio muy importante y lo que hacemos es darle visibilidad a sus testimonios que realmente es lo que Curere hace Medicina Televisión Reconocimientos lógicamente no trabajamos por reconocimientos pero cuando eres un proyecto social y estás iniciándote lógicamente todo lo que esos reconocimientos lo que nos hacen es visibilidad que se necesita mucho cuando empiezas un proyecto ¿no? ahí está Juan y Albert Jobel para nosotros fue muy especial estar en estos premios llevábamos solamente año y medio cuando nos lo dieron y bueno era como estar en una nube ¿no? creemos que Curere ahora mismo está ya validado en el sector de salud pero tenemos que avanzar nos queda ahora empezamos a partir de septiembre la segunda fase de Curere con proyectos nuevos voy 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 todo relacionado vale avanzamos y lo más importante también que estamos diciendo es que nosotros Curere no es protagonista de nada de nada quien son los protagonistas y a quien nosotros le tenemos que agradecer es a todas las personas que comparten su testimonio de superación todos los días ¿cuánto vale que puedas llegar a ser candil para quien vivirá lo que te toca a ti no hay tesoro no hay tesoro en el mundo con el que comparar con que ayudar a uno ya habría que celebrar vivir nunca es en vano en cualquier situación convirtamos trincheras en palabras de amor la esperanza es urgente como urgente es cantar a la vida que late en quien sueñas sanar tus sueños tus sueños pueden sumar o multiplicar para que un corazón no se rinda al final no vale para nada si la nada es trivial pero no vale todo si eso no respirar curere curere las palabras que curan son las que dentro se tienen curere 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 déjaselas al viento para que muy lejos vuelen es mi suave muchas gracias muchas gracias jose enrique bueno y para terminar las ponencias de las jornadas tenemos a un fisioterapeuta Ricardo Miguel Rodríguez Gómez lleva peleando para mover a los pacientes de cuidados intensivos desde 2001 aquí y más allá de las fronteras porque él pues se ha formado para fisioterapia de cuidados intensivos y ventilación también en Francia y en Portugal está en la UCI de este hospital desde 2011 ayudando a los pacientes a moverse y a respirar y es fisioterapeuta de una UCI que dice él que siempre puede mejorar pero de la que se enorgullece decir que a ella pertenece es una persona que viene a hablarnos de la movilización temprana y es una una obsesión de él por algo será cuando quieras muchas gracias pues después de todos conocéis la pirámide de Maslow la pirámide de necesidades estuvisteis arriba y ahora os traigo abajo a las funciones más básicas que al final después nos van a permitir subir un pelín en esa pirámide fue una comparación que la saqué mientras estaba escuchando porque todo lo que se habló antes es tan bonito que ahora hablar de mover a gente es algo como mover cargas mover pesos pero al final la movilidad nos va a permitir subir en esa pirámide y al final os voy a hablar un poco sobre eso sobre la movilización precoz que es un concepto que poco a poco se fue poniendo en se le fue dando importancia más fuera que dentro hay países que lo hacen desde hace mucho tiempo en España poco a poco hay UCIs que tienen fisio como la nuestra hay UCIs que ni siquiera entra el fisio la movilización precoz es importante y durante esta pequeña exposición intentaré explicaros el porqué de verdad lo siento traeros a la base pero es lo que toca bueno primero lo de definir movilización precoz que es los conceptos la de Dios tenéis múltiples definiciones sin embargo por norma coinciden en aplicación precoz de actividades de movilización del paciente que tienen por objetivo la disminución de las posibles secuelas del proceso de la inmovilización teóricamente porque se llama precoz porque en cuanto el paciente está estable deberían de empezar ¿no? se habla dos tres cuatro cinco días a veces yo empiezo antes ¿vale? pero por norma se puede hacer podemos movilizar a los pacientes pero ¿por qué diablo será tan importante movilizar a los pacientes? pues para evitar secuelas para evitar las complicaciones a posteriori sin embargo fijaros el concepto este de movilización precoz si lo pensáis movilización precoz movilizamos antes ¿no? sin embargo la definición y os pongo aquí un pequeño estudio solo hago tres o cuatro referencias bibliográficas así que el entorno no las pide entonces o sea las pide de otra forma entonces solo os quería llevar un poco a que este concepto de movilización precoz ni siquiera tiene una definición clara hay unos chavales brasileños y chicas que hicieron una revisión sistemática y a la conclusión a la que llegaron fue que el concepto de movilización precoz que se refiere en muchos estudios no es el mismo entonces sacamos conclusiones que a veces imaginaros la movilización precoz no vale para nada pues quizás sea mentira porque el concepto no está claro ¿por qué os digo esto? pues porque la Cochrane saca una revisión sistemática y que dice que la tendencia es ni para un lado ni para el otro ¿no? quizás ¿por qué? porque la definición de movilización precoz no es clara ¿vale? sin embargo todos los estudios y hay múltiples publicaciones que dicen que sí que es efectivo y se cuantifica el cuánto el por qué el para qué fijaros todavía estoy yo aquí un fisio hablando de movilización precoz de mover piernas y mover brazos que al final es lo que hago parte ¿no? cuando en el 44 fijaros que referencia bibliográfica más actualizada pues el clínico debe siempre considerar la movilización completa en cama como una terapia altamente no fisiológica y peligrosa indicándose situaciones muy específicas descontinuadas lo antes posible ¿cuántas de vuestras UCIs aplican movilización precoz? no levantéis la mano mejor no saberlo porque si son muchas bien y si son pocas pues ya serán más ¿no? al final no conocer una realidad implica que podemos pelear siempre podéis estar en desacuerdo pero cada uno con lo suyo pues al final ¿cuál es mi pelea? pues mi pelea es movilizar pacientes ¿no? mover a gente ¿para qué? para pelear con la polineuropatía del enfermo crítico hay unos que la dividen polineuropatía cuando hay afectación nerviosa miopatía cuando hay afectación muscular sí vale lo podemos dividir este es uno de los problemas que aparecen en UCI sí estamos todos de acuerdo ¿no? aquí no hay duda sin embargo esto nos lleva a lo siguiente ¿no? al síndrome post cuidados intensivos que ya hablasteis en que efectivamente estos problemas pueden ser en el pensamientos sentimientos o mente y pueden afectar al paciente a su familia y a la sociedad inevitablemente pero el cuerpo está ahí el cuerpo está ahí en ese síndrome post cuidados intensivos y y como es posible que todavía no movilicemos a los pacientes desde que está estable como es posible ¿no? desde el 44 ya se habla de esto pues bueno pues hay que pelear con esto y la movilización precoz sirve para pelear contra esto pues ¿y el porqué de la movilización precoz? ¿por el paciente? parece evidente ¿no? esto ni siquiera nos lleva a comentar nada ¿para la UCI es importante? pues sí también ¿no? si el paciente se mueve pues ayuda al celador ayuda al auxiliar ayuda al fisio está bien ayuda a la enfermera está bien ¿por el hospital? está bien ¿por la comunidad? está bien vamos a ver el porqué pues por el paciente retracciones musculares y articulares atrofia muscular la función el equilibrio sentar marcha todas estas funciones lo que os decía de la pirámide de Maslow ¿no? todas estas funciones están abajo pero si no están nos van a limitar muchas de las otras fijaros cuando os dicen cuando vais al gimnasio estiráis decís eso no vale para nada ¿no? pero en un paciente de cuidados intensivos pues ese no vale para nada si aplicamos stretching o sea estirar un músculo lo que vamos a mantener es rango articular os pido que os fijéis en la tercera línea segunda y tercera vamos a mantener rango articular vamos a mantener número de sarcombros en serie ¿vale? esto es estudio en el laboratorio y la referencia es vieja de donde saqué la diapositiva ¿vale? que es del 90 sin embargo después tiene una serie de estudios que sí que la van contrastando ¿no? pero si solo con estirar un músculo podemos mantener los sarcombros en serie los que no sabéis que es un sarcombro porque seguramente lo sabréis si no lo digo es la unidad muscular que es la responsable por desarrollar fuerza y si las perdemos pues al final no vamos a ser capaces de movilizar de tener movimiento de ahí mantenerlos es muy importante de ahí que empezar a estirar un músculo desde el momento uno es importante en cuanto el paciente está estable pues lo podemos hacer ¿todos de acuerdo no? espero que sí pues una referencia bibliográfica también bastante antigua pero que a mí me sigue gustando son los problemas clínicos a un año un 49% vuelve a trabajar un 100% después de UCI función pobre debilidad y fatiga neuropatías por atrapamiento osificación dedos con limitaciones y hombros limitados problemas con tracheostomías ¿qué os cuento de nuevo? pues nada estas son las complicaciones que a día de hoy se meten en el síndrome post cuidados intensivos pues la movilización precoz puede intentar limitar ese efecto ¿no? y al final para la sociedad para el hospital para la UCI ¿qué interesa? pues si sacamos de ahí el paciente antes que va a salir teóricamente en mejor estado va a salir mejor va a tener mayor posibilidad de salir con secuelas al final cuanto menos tiempo mejor entonces reducimos días de ingreso y reducimos morbilidad ¿me lo invento? pues no aunque podría pero la asociación canadiense de fisioterapeutas cuantificó esto y lo que dicen es un programa de movilización precoz implementado por un fisioterapeuta fijaros en el 2012 y esto ya venía con publicaciones anteriores pues reduce la length of stay o sea la estancia en UCI entre 1,4 a 1,7 días hablamos en UCI y 1,6 a 3,3 en el hospital si al final cuantificamos los costes 4.500 dólares canadienses que se ahorran el sistema ahorra la sociedad ahorra ¿para qué podemos utilizar este dinero? pues por ejemplo para tener un psicólogo en UCI ¿no? o un fisio pero aquí como ya tenemos aunque necesitamos otro pero no estamos mal si teniendo el fisio la psicóloga hace falta bueno lo de la movilización precoz ¿os parece más o menos claro? porque al final convencer y persuadir dicen que es fácil si os enseño lo que quiero más o menos por ahí vais ¿no? pero la evidencia y las publicaciones científicas sí que van por ahí ¿vale? después hay estudios que también dicen movilizamos los pacientes a Dios o sea los movilizamos tres veces al día una hora fines de semana incluidos y después se hace una comparativa con el tratamiento normal y no hay una ganancia significativa pues vale pues entonces quizás todos los días no haga falta quizás tanta intensidad no sea necesaria pero sí que es necesario movilizar a los pacientes todo esto se está estudiando todavía ¿no? bueno pues el papel de la fisioterapia en cuidados intensivos tenía que poner esta diapositiva porque si no no estaría vendiendo mi pescado estamos en Galicia en vivo y vendemos bastante pues movilización precoz control de retracción sedastación bipedestación cambios posturales entrenamiento muscular electroestimulación fisioterapia respiratoria winning y destete ¿por qué? porque la movilización precoz también se dice que disminuye los tiempos de necesidad de ventilación mecánica no me lo invento de verdad que hay referencias bibliográficas vale pues ahora os cuento un poco mi realidad nuestra realidad este es un ratio bastante bueno ¿no? un fisio para 30 camas es la leche pero si pensáis que hay UCIs que tienen 0 fisios para 10 camas pues estamos muy bien todo depende de donde se mire ¿no? bueno y aunque esté solo como fisio pues la intervención es protocolizada tengo que ir más deprisa ¿sí? ¿o no? sí vale vale pues la intervención tiene que ser protocolizada y al final lo intento ¿no? pues inicialmente el paciente estable sedado y o relajado control de amplitudes articulares longitud muscular fisioterapia respiratoria no hay más que inventar la fisioterapia respiratoria a mayores ¿vale? esto daría para otra ponencia lo de la fisioterapia respiratoria pero fijaros este fue nuestro primer paciente con ECMO igual no pedí autorización a alguien para poner aquí la foto pero bueno que me echen la bronca pues este paciente del ECMO como era el primer ECMO pues no se mueve el brazo que tiene la cara no se mueve porque si no el tubo se va pues al final no lo moví y cuando fuimos a verlo que fuimos a un pueblo que se llama Bandeo por ahí queda al interior de Galicia pues ¿qué tal? ¿cómo quedaste? ¡pah! fenomenal solo me quedo aquí estos dedos que no me doblan igual me dan una paguña por isto una paguña la jubilación ¿no? por los dedos que no doblan ¿vale? y esto en realidad fue en competencia del fisioterapeuta porque no movilizó ese miembro ¿vale? pero fijaros solo por no movilizar porque tenía miedo porque al final es nuevo pues al final el chico quedó con una retracción en un miembro superior derecho encima era diestro ¿vale? pequeñas cosas que al final en la pirámide pues nos la van a limitar en una fase en que el paciente ya está más despierto pues control de amplitudes articulares potenciación muscular fisioterapia respiratoria tres cuartos de lo mismo movemos pasivamente y estimulamos movilidad voluntaria parece normal sencillo no esto lo hace cualquiera ¿a que sí? sí y si lo hace un fisio pues posiblemente lo hará un poco menos mal aquellos detalles pues nosotros intentamos sentar a los pacientes de forma precoz y eso tiene muchas ventajas porque retira complicaciones ¿no? acúmulo de secreciones en las bases todas al final me podría meter por aquí en lenguaje más técnico pero no merece la pena cuando el paciente ya está despierto aunque tenga ventilación mecánica invasiva no invasiva no invasiva gafas nasales de alto flujo lo que sea pues intentamos moverlo mantenemos recurridos articulares y potenciamos trabajo, equilibrio y marcha y fisioterapia respiratoria pues como prueba de esto pues os pongo un vídeo de un chiquillo caminando ¿vale? viene ahí con su tracheostomía viene caminando fijaros que otra de las cosas que es muy importante en estas en estas situaciones es contar con el equipo ¿no? y al final tenemos que ir empezando poquito a poquito con cariño pero veis la cara de alegría que tiene nuestra auxiliar y nuestra enfermera estamos todos al final con ganas y el paciente recibe y en esa pirámide de Maslow pues algo de satisfacción hay algo de mejoría hay al final voy mejor ¿no? esto lo intentamos hacer fijaros otro paciente caminando por la UCI al final pero un paciente caminando todavía está en UCI pues sí todavía está en UCI y lo ponemos a caminar a dar un paseíto por ahí ¿vale? y lo hacemos con ilusión parece que os estoy vendiendo algo vale pues esta presentación la había sacado de una a otra en que tenía objetivos y bueno ahora me toca 30 segundos de peloteo que es los objetivos a corto plazo que era tener dispositivos para poder movilizar los pacientes con más calidad dispositivos de electroestimulación incluso un dispositivo de movilización pasiva y activa que nuestra jefa de servicio pues sí que logró ese dispositivo la fase de peloteo muchas gracias jefa aunque no estés si estás bien ¿vale? pero poco a poco y porque está el fisio ahí y puede meter presión a los jefes y decir al final esto me viene bien y te va a venir bien para tus pacientes y va a venir bien a ti paciente y a ti familia ¿no? entonces poco a poco y si tenéis el fisio en la unidad pues os puede echar un cable a mayores pues os hablé de la definición evidencia científica como la ponemos en práctica y nuestro protocolo este muchísimas gracias sería para el aplauso porque sería que acabó pero no es mentira ¿vale? porque la movilización precoz se podría humanizar ¿lo veis de alguna forma? si no todo es factible pues yo creo que sí y de hecho ya más o menos lo estamos haciendo pues ¿para qué? ¿por qué? ¿cómo? tendrá ventajas tendrá riesgos esto lo voy a pasar un pelín por encima pero al final lo importante aquí es que el paciente y su familia van a ser clave en ese proceso que os estoy contando ¿no? que os estoy contando de esto pues nada al final simplemente os digo y para acabar ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? dependiendo de las familias porque yo tengo familiares que también me dicen no, no, no eso hazlo tú ¿vale? y a partir de ahí es un proceso y es poquito a poquito pero muchas de las familias pues quieren ayudar quieren echar un cable y lo que estamos haciendo es seleccionamos y dependiendo de la fase en que esté el paciente le diseñamos un plan de ejercicios y en colaboración con médicos enfermeros y auxiliares pues intentamos que se pueda aplicar ese programa de ejercicios por parte del familiar a veces son cosas sencillas estirar un músculo levantar un brazo dar un inspirómetro de incentivo pero eso al final es involucrar a las familias y de verdad que los resultados son bonitos y esperanzadores hasta ahora porque al final lo que buscamos es que los pacientes vengan a vernos y nos digan dile a Ricardo que vine en tacones ¿vale? porque esta paciente estuvo ahí estuvo ahí muchísimo tiempo y vino a visitarnos así en tacones esto es lo bonito este es el objetivo y creo que la movilización precoz es en eso a lo que ayuda muchas gracias bueno genial muy hache todo ¿verdad? bueno Pilar que tú eres la que manda ¿tenemos tiempo para alguna pregunta? cinco minutos ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Arturo no tiene nada que hacer bueno ahí quieren hacer una bueno voy a hacer una pregunta desde la óptica de un paciente he sido paciente he tenido un daño cerebral hace dos años me operaron aquí en el Conqueiro de urgencia y voy a hacer una pregunta una pregunta testimonio desde ese un poco a todos a los tres que estáis ahí hilando un poco las tres intervenciones a mí me parece que hubiera estado muy bien después de reconstruir mi historia hubiera estado muy bien que hubiera tenido acceso a asesoramiento o ayuda psicológica para mí ha sido un tema fundamental es un asunto sobre el que todavía estoy peleando y creo que hubiera sido también muy importante bueno creo que fue así no sé si fue la persona que ha intervenido no sé si ha sido Ricardo quien me trató pero sé que alguien un fisio me trató rápidamente creo que eso me ayudó a recuperarme ostensiblemente pero de alguna manera o sea sí que sí que he hecho en falta como paciente el bueno algo que se ha hablado en las jornadas estos dos días un poco la esa soledad que vive el paciente el desasistimiento del paciente y quizá esta mañana he ido al recorrido por la UCI UCI donde a mí me operaron y donde yo estuve y la he visto por primera vez después de dos años y o sea me ha impresionado la visita porque finalmente he podido compartir en la UCI con bueno con los especialistas preguntar y enterarme exactamente qué hacían por tanto me ha ayudado a reconstruir mi historia o sea la pregunta yo soy profesor universitario de la Universidad de Vigo y pusimos en marcha hace algún tiempo un programa que se llama programa mentor de tal manera que los estudiantes mayores mentorizaban es decir tutorizaban a los estudiantes más jóvenes mi pregunta es si esta idea quizá no se podía empezar a introducir también en el ámbito sanitario y que los pacientes más veteranos vayan también tutorizando mentorizando a los pacientes más recientes a mí me hubiera ayudado mucho conocer muchos de los testimonios que he conocido por ejemplo aquí o en mi periodo de recuperación si lo hubiera podido hacer antes sabiendo también las dificultades después de haber tenido una lesión cerebral las dificultades para entender el mundo en el periodo crítico pero quizá deberíamos darle una vuelta a esa idea de ir introduciendo otros espacios donde los pacientes los pospacientes empiecen a tener también un espacio en todo esto que llevamos hablando estos días yo creo que eso va un poco en línea de lo mejor de curere en la UCI pacientes de UCI que en las UCI pudiéramos tener testimonios para otros y familias bueno muchas gracias por la pregunta realmente si existe en lo que es formación de los propios pacientes para enseñar y apoyar a otros pacientes si disculpa te comentaba que si realmente existe ya sean organizaciones de pacientes o las escuelas de pacientes de las diferentes comunidades que son los programas de pacientes experto por ejemplo Fundación Española de Corazón tiene un programa para todas las personas que tuvieron dolencias infartos etcétera etcétera con lo cual eso ya está contemplado son escuelas que las personas lógicamente que hayan pasado una enfermedad enseñan a otras personas a vivir es decir después de tener esa enfermedad pues a darles una pequeña formación para aprender a vivir con esa enfermedad que tiene ¿sabes? eso existe ya lo que hacemos ahora por ejemplo en curere son el apoyo entre similares es decir si vives una misma circunstancia que ese apoyo puede asistir también y es lo que estamos intentando conseguir por eso las colaboraciones con las organizaciones de pacientes para conseguir lo que tú estás lo que tú estás pidiendo ¿no? ¿por qué? porque al final tú tienes que entrar en organizaciones a saber si existe eso lo importante es que tengas un enlace para que tú puedas llegar a lo que estás buscando ¿sabes? por eso nosotros todos los enlaces que hay en los testimonios intentamos darte la información que tú precisas no sé si contestes muy bien yo quería preguntar a Macarena ¿qué especialidad de la psicología cree que se integraría mejor en o que sería más útil en la UCI? bueno la ley dice que en el ámbito público tiene que ser psicólogo especialista en psicología clínica 135 plazas hay hospitales por ejemplo en Madrid que alumnos de prácticas de psicología de crisis y emergencias están haciendo sus prácticas en UCI y están haciendo una labor fantástica pero no son PIR el psicólogo de la salud está especializado en la promoción de la salud en toda esa parte de atender no solo al trastorno psiquiátrico que también lo detecta y también lo puede intervenir sobre él pero añade el complemento de la salud es decir que depende la pregunta capacitación todos la ley lo que limita PIR bueno y tenía una pregunta preparada para Ricardo a ver la respuesta de las familias cuando los quieres involucrar en el trabajo de fisio en la UCI porque claro estás por la mañana pero pues hay días que a lo mejor no puedes estar tú tienes vacaciones hay fines de semana hay tardes hay pacientes quiero decir entonces las familias ¿qué tal? eso es lo que buscamos es dar el conocimiento por la mañana y el hecho de que nuestra UCI ahora tenga el horario ampliado pues facilita eso ¿no? que las familias están conmigo imagínate a la una digo quedo con ellos ahora vas a estar conmigo mientras trato a tu familiar y les enseñas un estiramiento y lo hace no les da miedo tienes de todo era lo que comentaba antes porque hay algunos que dicen no, no a mí no después viene mi hija pero por norma la respuesta es muy buena y en cuanto en las fases iniciales en que están ventilados sedados no pero a posterior en cuanto ven los ojos abrirse pues ya van ya van y tiran y ayudan y ayudan y ayudan mucho y el estímulo es importante por eso creo que es bonito y es factible y el resultado con el proyecto Jim Mucy y este que tenemos pues es un poco medir el resultado de la implicación de las familias en ese proceso pero fíjate que estamos más allá cuando hay UCIs que todavía ni siquiera tienen fisio pero bueno al final y por parte de compañeros fisios pues también se puede criticar porque dicen pero es que nos estás quitando trabajo es que esto al final no se puede agradar a todos pero el proceso de involucrar a la familia es positivo y aparentemente los resultados son buenos y complicaciones hay más conmigo que a veces saco vías y no sé qué y tal que con las familias cuidado con las enfermeras que no te oigan lo que acabas de decir bueno Pilar a sus órdenes bueno dejamos aquí a Pilar para que continúe muchas gracias fin de la quinta mesa gracias gracias